Hemos venido trabajando un poco más los aspectos, ¿verdad? El tema de las marcas en ataque y todo eso, porque creo que nos han contragolpeado mucho y nos hemos visto un poco mal, ¿verdad? Entonces creo que hemos trabajado bastante eso y no, pues ya de cara a lo que viene creo que el equipo se siente muy bien para las cosas que vienen. Sí, sí, bueno, ya bien, creo que para eso son los amistosos, ¿verdad? Bueno, primero para empezar a agarrar ese ritmo que a muchos les faltaba y pues para ver las cosas, ¿verdad? Los horrores y todo lo que se ha cometido. Entonces creo que es súper importante, creo que el partido contra Ecuador fue sumamente positivo para nosotros, independientemente del resultado, porque se agarran cosas muy positivas, porque vemos el nivel de ellos. La mayoría de jugadores de ellos juegan en las ligas de afuera, entonces creo que eso es súper importante para nosotros, para ver que es lo que viene, ¿verdad? Y ya bien le dijo usted, en Copa Oro de Costa Rica se ha obligado a hacer las cosas bien. Sí, no, bueno, yo en personal nunca he dudado de este grupo, creo que independientemente las personas tienen su criterio, creo que el equipo ha venido trabajando, ha mejorado muchas cosas y creo que el equipo está listo para hacer una buena Copa Oro. Sí, sí, creo que en personal sí, claro, siempre vamos a estar para eso, creo que ahora en la eliminatoria demostramos lo que podemos hacer y creo que de nada es imposible, o sea, son para nadie, son potencias, pero o sea, tenemos, tenemos con qué y pues en la cancha somos 11 contra 11 y pues en personal sí, sí tenemos para competir. No, muy bien, ¿verdad? Somos autocríticos, ya pasamos los partidos de preparación, los partidos de competencia son otra cosa, otra historia, estamos muy enfocados y deseando que sea lunes. No, no siento tanta presión, ¿verdad? Estamos trabajando para esa oportunidad, este, ya en competencia como te dije anteriormente es otra cosa y deseando llegar a ese partido para sacar el resultado. Como se dice, el primer partido es vital, ¿verdad? Tenemos un muy buen material humano, estamos confiados en el equipo que tenemos y no tanto en el rival, sino estamos enfocados en nosotros para el primer partido. ¿De acá? Sí, este, bueno, tenemos un equipo muy bueno, ¿verdad? Que podemos jugar de pie a pie en los partidos anteriores, lo hicimos en varios lastros del partido, ¿verdad? Que tenemos que mejorar en eso y creo que vamos a ver un Costa Rica agresivo y de buen pie a pie. ¿Les preocupa algo de algún rival, sobre todo de Panamá, que hablaban que es en teoría el más fuerte del grupo? Sí, no, como te dije, ¿verdad? Ahorita estamos enfocados en nosotros, en mejorar y llegar a la competencia lunes lo más fuerte posible. No, este, bueno, como vuelvo a decir, ¿verdad? En los dos partidos anteriores es para, habíamos gente nueva, ¿verdad? Que no habíamos estado en el proceso, este, la defensa siempre ha estado muy bien, nos falta un poco en el ataque, pero hemos ido trabajando en eso y ahorita el equipo está muy bien. Gracias. 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 Gracias.